Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al día. Vamos con Xavi Alonso, uno de los grandes protagonistas en las últimas horas. El jugador, exjugador mejor dicho, del Real Madrid y actual entrenador de la Real Sociedad B. Entrenando al filial Donostiarra que está consiguiendo grandes objetivos porque está peleando por intentar ascender al equipo. Pero la noticia es que podría convertirse en breve en nuevo entrenador de Borussia Mönchengladbach que actualmente está décimo dentro de la Bundesliga intentando llegar a puestos europeos. Y que recordamos actualmente hace pocos días fue eliminado por el Man City en los octavos de final de la Champions League. Sería un salto brutal para el propio Xavi Alonso y esta noticia que en principio no enlaza directamente con el Real Madrid de manera indirecta si lo hace. Porque ya muchos en el Real Madrid han apuntado que de cara al futuro Xavi Alonso es un tipo muy valorable dentro de la Casa Blanca para sustituir a Zinedine Zidane. Y este podría ser un primer paso dentro de su carrera deportiva de alguna manera para ir escalando poco a poco, piano a piano. Primero en las categorías inferiores de Madrid, Real B después. Y ahora en el Borussia Mönchengladbach para luego en un futuro no se sabe cuándo entrenar al Real Madrid. De hecho además esto se puede también encuadrar en una cierta incertidumbre que también ofrece Zidane en las ruedas de prensa cuando le preguntan sobre su futuro en el Real Madrid. Donde no deja claro ni mucho menos que vaya a continuar a largo plazo siempre dando sensación de esquivar el asunto. Así que nos alegramos por Xavi Alonso que en las próximas horas se podría convertir en nuevo entrenador del Borussia Mönchengladbach.